13 años después de cerrar el telón, El Molino reabre sus puertas. Será este 18 de octubre. El mítico café-concierto barcelonés inicia nueva etapa con el espectáculo Made in Parallel, cuyos responsables solo han querido desvelar su título. El Molino se recupera para el barrio, para Barcelona y para todos los escritos y que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que en este espacio se pueda desarrollar el talento, la creatividad. Vamos a hacer cantera. 38 euros es el precio previsto para las veladas del nuevo Molino, que aspira a mantener su espíritu canalla y prepara ya un festival del burlesque. Entre sus nuevos protagonistas, la cantaora Maite Martín, que llenará de flamenco las noches de los martes con la serie Poco Ruido y Mucho Duende. Una programación que sería lo que a mí me gustaría ver si yo viniera al Molino a ver flamenco. El Molino reabre totalmente renovado, tras una inversión de 15 millones de euros y dos años de obras. Cuenta con dos nuevos anfiteatros, capacidad para 250 personas e instalaciones de última tecnología. Las noches se alargarán en una terraza miradora exclusiva junto a las míticas aspas del Molino, desde la que se avista la Avenida del Parallel, que aspira a convertirse de nuevo en el Broadway de Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!